al buscador de Facebook, ponga mi nombre completo, envíeme una petición de amistad y yo con muchísimo gusto se la voy a aceptar, y por qué no, por estos diferentes medios con que contamos en PSN Televisión y la tremenda 10.30 de radio, hagamos juntos el debate público de las ideas. Yo soy Pedro López Olís y estaré con ustedes acompañándolos a partir de estos momentos y hasta las 6 en punto de la mañana. ¡Saludo! Con muchísimo gusto a mis compañeros allá en producción, en televisión, al siempre inquieto, creativo y lleno de imaginación, bueno, claro, con sus acepciones, ¿no? Irle a las chivas no es ningún problema que no se pueda solucionar, ¿eh? Si hasta el chanfle le iba a la América, ¿por qué Sosa no puede hacer esa diferencia? Un gran saludo a mi buen amigo y compañero, a mi productor Franco Sosa, trabajando para Canal 27123 Digital, en todo lo que es la capital del Estado, la zona metropolitana, y allá en la Cenicienta Azul del Pacífico, nos siguen en televisión a través de Canal 29 de Aire. Gracias, muchísimas gracias, Sosa. De igual manera, también saludamos a mi buen amigo y compañero, al señor fiscal, en materia musical, Ricardo El Chato Estrada. Por la señal de radio, llegamos allá muy cerca de San Francisco, Los Ángeles, todo lo que es el condado de San Diego. De este lado de la frontera tenemos una cobertura en los cinco municipios, y llegamos allá a parte parcial de Sonora, hasta San Luis Río, Colorado, y un poco más inclinado a la izquierda. Bueno, pues, nos escuchan en la ciudad de Caléxico, en la Unión Americana. Bien, bueno, pues, hoy es jueves, y como todos los jueves, no solamente los invito a que disfrutemos de un rico, sabroso, suculento cafecito, sino que también nos detengamos un poco en todo este proceso histórico de desarrollo y del origen que ha tenido el Estado 29, pero particularmente Tijuana, o Tijuana, Yantijuan, Tijuana, 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 Tijuana. Y que hagamos esta parte de la historia disfrutando, le decía, de un cafecito, un chocolate, o un té, o lo que usted quiera, no hay ningún problema. Yo recuerdo los ponchecitos de mi abuela, con té y la... No, 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 maestro. Sí, estamos mandando saludos extraordinariamente a Jalisco. Estamos, fíjate, tenemos allá al doctor Juan Benjamín Ruiz Rico, de aquí de Tijuana. Tenemos a una preciosísima dama, que es Consuelo Rico Ochoa. Le mandamos un saludo, un beso a Consuelo, también de Tijuana. Quiero que sepas que ellos estaban en lo que fue la Colonia Libertad. Ah, de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Vamos a hablar de los doctores de la Colonia Libertad. De los facultativos de la Colonia Libertad. Imagínate, y voy a aprovechar para hacerte la oferta. ¿Oferta? Sí, de venderte el calendario. Bueno, para ti no, te lo tengo que regalar, ni modo. ¿Cuánto, pues? Entonces, valen 150 pesos, pero para ti va a ser gratis. ¿Te puedo dar 500 por 2? Me puedes dar mil. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por esta posibilidad de transmitir lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y sí, vamos a referirnos en inicio, con un saludo muy especial, hasta Tepatitán, Jalisco, hasta Guadalajara, Jalisco, que es la cuna de la familia Rico. Bien, déjame nada más concluir esta parte en donde, por supuesto, no ocupa presentación, ya lo conoce, mi buen amigo y maestro José Saldaña Rico Pepe. Pepe para los amigos, profe para los pupilos. Bueno, ya nos adelantaba un poco el maestro Saldaña, vamos a hablar un poco de los facultativos de todo lo que es la Colonia Libertad. Y además, yo creo que los médicos en Baja California, los médicos de Tijuana, han tenido una presencia importantísima para el desarrollo de la ciudad. Hoy en día, hoy en día, la parte, no sólo de las instituciones educativas, sino los propios médicos son un referente a nivel mundial y a nivel internacional. Bueno, a nivel nacional. Y siendo la Colonia Libertad la más extensa, la más extensamente poblada, inclusive. La primera colonia de Tijuana. La primera colonia irregular, de asentamientos irregulares en Tijuana. Entonces, es bien importante recordar al doctor Domingo Romero, al doctor Jerónimo Equigua, al doctor Salvador Ruiz Moreno, al doctor Ramón Palomares, al doctor Sixto Hernández, al doctor Díaz Barriga, al doctor Urueta. Estos doctores hicieron escuela en la Colonia Libertad y de tal manera que son un referendo de atención porque en la Colonia Libertad, pues, nacen varias farmacias y todas llevan una connotación de santidad. ¿Por qué? Y lo estamos... Por el nombre. San Juan. San Pablo. San Pablo. Y así, de esa manera, viene el referente de... de lo que es Guadalajara, lo que es Jalisco, lo que es Michoacán. ¿No hay una farmacia que se llame San José? Claro que sí. San Pedro. También. Sí, sí. Por cierto, en este caso... San Franco. San Franco Sosa. No, 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 no. Sí. Bueno, entonces... Salvo el detalle este de la Chivas. Quiero decirte esto porque en la Colonia Libertad, en la calle 15, y aquí Lecerdan, en la 15, y Pino Suárez, estaba el grupo de amigos que todos los días nos reuníamos en ese lugar, entre los cuales se encontraba el ingeniero Jaime Bonilla, que es parte importante de PSN. De tal manera que, imagínate, ahí estuvo Javier Ayala, el boxeador, estuvo El Licho Guerrero, estuvo el chamaco Viera, estuvieron una playa de boxeadores, puro personajazo. No, hombre. ¿Para qué te cuento? Y aparte, hay una serie, perdón, Pepe, hay una serie de anécdotas del chamaco Viera. Es más, ayer conmigo, ayer por la tarde noche conmigo un amigo Arturo Espinosa, quien envió un fuerte abrazo y saludo. Estuvimos hablando del chamaco. Del chamaco Viera. Ese nunca creció. Se quedó chamaco. Se quedó chamaco. Un saludo al chamaco Viera. Vamos a mandar un saludo hasta Argentina, hasta Nueva York, obviamente, y vamos a pedirles, ojalá que nos estén sintonizando en Jalisco, que así quedaron, para que veas cómo se está multiplicando el grupo de oyentes de radioescuchas por un lado y de televidentes por otro a través de esto, que es una cosa maravillosa el internet. Sí. De tal manera que va nuestro reconocimiento, nuestro saludo. El doctor Juan Benjamín Ruiz Rico, es importante mencionarlo porque está en Tepatitán, pero él es cardiólogo. es hijo de don Salvador Ruiz Moreno. Él fue compadre de, entre otras gentes, de Alberto Limón. Ah, ok. ¿Y cuál es el vínculo que tienen con Tijuana? Ellos nacieron aquí. Ah, nacieron aquí en Tijuana. ¿Y se fueron a Jalisco? Y se fueron para allá. Así es. Así como muchísima gente, casi el grueso de la población, pues somos migrantes y hemos poblado la frontera. Por ejemplo, el doctor Echigua, Jerónimo Echigua, duró toda la vida apoyando a la Cruz Roja y en la Colonia Libertad, en la calle Cuarta, allí tenía su consultorio y después lo tuvo en la novena. A ver, Pepe, te pregunto, yo sé del grupo de sinaloenses como una organización fuerte, que por cierto la preside un doctor, el doctor Águilas Ocho. Ya ves. Un tipazo. Otro doctor. Sí, un tipazo, Águilas Ocho. Sí. El grupo de las Nayaritas. Otro doctor. No, no, ahí no hay doctores. Sí, cómo no, el doctor, el doctor, el que la maneja es chamán, pues es doctor de esa época. Es, es posible, ¿no? Sí. No, a lo que voy, hay un grupo sumamente numeroso, aunque no están organizados, no tienen un espacio de representación del gobierno de Jalisco, sin embargo, pues yo me he encontrado con muchísima gente que son de Jalisco, que provienen de Jalisco. Exacto. y aparte han traído hacia Tijuana esas tradiciones que son las importantes. Vale la pena comentar. Esa es la riqueza de Tijuana, Pepe, porque los Nayaritas, los sinaloenses, los acatecanos, los sinaloenses, todo lo que es la zona este, la presencia de los sinaloenses, caray, es importantísimo. Entonces, en, en esa, en esa plática que estamos llevando a cabo, tenemos que recordarlos con mucho cariño a todos ellos, porque el doctorado es un apostol, es un apostolado también. De tal manera que, por ejemplo, cuántas personas de ellas, que venías tú con ellos, no traías dinero. Y aparte, esos doctores iban a tu casa en esos momentos. Sí. No eran de los que tenías que llevar al consultorio. El doctor llegaba a tu casa. Y a, a horas, a la hora que sea. era el médico de cabecera, el médico que, familiar, el médico familiar, y que además, tenía toda una ruta, una ruta, martes estaba, con, sultano y mangano, miércoles, con otro, grupo de, de, de enfermos, o que atendía, porque en ocasiones, no, no necesariamente estaban enfermos. No, estoy bien, pase, y ya, llegaba, se tomaba su café, desayunaba, comía, el médico, ¿no? Claro, era invitado, regular, a las casas, el doctor, el sacerdote, el profesor, son bienvenidos, siempre. Yo tengo, muchísimas amigas, y amigos doctores. Y gracias a ellos, tenemos salud, porque, imagínate, lo que nos ha costado, que ellos nos atiendan, de manera gratuita. Mi primera atención seria, la recuerdo, y, y tú, en lo inmediato, lo vas a ubicar, el doctor Gasol. Claro, en la calle 8. En la calle 8. Está, está ahora una lavamática, por cierto, muy cerca de donde ahora vivo. ¿Por qué yo llegué con el doctor Gasol? A mí, me encantaba ver a ese hombre, con todo respeto, Barbado, ¿lo recuerdas? Sí, ¿cómo no? Barbado, español, estuvo acá, y llegó, y llegó con, aquella, aquella presencia, en los tiempos del general, Lázaro Cárdenas, cuando, tuvieron que emigrar, por la revolución en contra de Franco, yo, mi primer trabajo formal, lo he comentado, otro lugar que vas a ubicar en lo inmediato, el Víctor, de la calle 4. Lo menciono porque, porque ya no existe, que era, el centro de atención, de toda la zona financiera. No, y aparte, era, el vértice, de reunión, de los políticos, de los políticos, pero pesados. Ahí la clave, si tú dices, bueno, ¿por qué conoces a fulano de tal? Bueno, es que ahí llegaba, entonces, ese fue mi primer trabajo, ahí, 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 me tocó conocer, el doctor Gasol, tomándose su café, muy de mañana llegando. Pues, esto que te comento, en la Colonia Libertad, en la calle 15, y la farmacia San Juan, ahí nos reuníamos, Miguel Sainz, Pepe y Armando González, Jaime Bonilla, Felipe Muñoz. ¿Qué edad tenían? Teníamos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años. Estaban, muchos. Años, por años, ese era, y de ahí, nos íbamos, obviamente, queríamos ser ricos, queríamos ganarnos, el frate. Tú ya lo querías de nacimiento. Yo era el único rico. ¿Cómo apellido? Sí, con apellido. A ver, maestro, vean a los ojos. Sí. Tenían 15, a 21 años. Más o menos. Bueno, todos esos años, estuvimos muy, muy unidos. A ver, déjenme le dar una pregunta, seria, sumamente seria, y en el mismo sentido, quiero que me la responda. Oiga, maestro, ¿qué les pasó eso? Nos pasó que el tiempo, el tiempo, el tiempo es, el mejor de todos nuestros amigos. Mire, y a propósito del tiempo, que va muy rápido. Sí, mira, tenemos pausa. Sí. A propósito, el tiempo va a minuto a minuto. Así es. ¿Y sabes qué es lo que sucede en este programa? Que a la media hora, ¿qué crees? No sé. Es media hora. Ah, maestro, mejor pausa. Sí. Volvemos. Híjole. ¡Qué cotorre!